Si se cae el cantor, cae a la vida, porque la vida misma es como un canto. Si se cae el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se cae el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá que luchar por su salario? Si se cae el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no cae el cantor, porque el silencio, cobardabañas, la maldad que oprime. Y no saben los cantores de agachadas, no caerán jamás de frente al crimen. Si se cae el cantor, cae a la vida.